y otros más los ven así como que de un estatus social sumamente más elevado claro, es cuestión de percepción, pero también es una cuestión de pensar un poquito más allá y realmente como Roberto lo decía, que está haciendo un ciclista en la calle un ciclista en medio del tráfico es un auto menos, representa facilidad para moverte representa un poco menos de tráfico, un eslogan muy popular en estas campañas en pro del ciclismo es que tú no estás en el tráfico, eres el tráfico si vienes conduciendo tu vehículo entonces si lo ves desde esa perspectiva, mientras tú estés en el automóvil y llegas al tráfico